Yo creo que la lucha contra la droga justamente es coordinada entre todos. O sea, tiene que ser entre los municipios, la justicia, la fuerza de seguridad, entre todos. Si no, es una lucha imposible. Por supuesto que la ciudad de Belville escapa de este flagelo de la droga. ¿Qué información maneja usted al respecto de lo que sucede en la ciudad de Belville? No, en realidad, comparándolo con las ciudades grandes, es distinto. Acá hay muchos más chicos, más pequeños. Ninguna ciudad es capaz del tema de la droga. El flagelo de la droga está en todos lados. Yo creo que lo que decía recién, hay que coordinar entre todos para combatirla y hacer mucha prevención. Para algún funcionario a nivel nacional del área de seguridad, la lucha contra el narcotráfico es en vano porque dice que ha fracasado en todo el mundo. ¿Usted qué opina sobre esto? ¿Es posible luchar y, no digo erradicar, pero sí disminuir la presencia del poder de los narcotraficantes en la provincia? Sí, indudablemente que si actuamos todos juntos, lo vamos a disminuir, indudablemente. Porque si no, con esa teoría de alguna nos podemos quedar en que todos son delincuentes y siempre va a haber robo. Entonces no actuemos contra los delincuentes porque siempre va a haber robo. Yo creo que lo importante es unirse todo el Estado y particularmente los ciudadanos también, que es fundamental. Y por eso decía yo recién, el núcleo principal, que es la familia, ahí hay que comenzar. Ahí hay que comenzar. El comisario, ese debate en la Argentina, si debe haber o no una ley de derribe. A título personal, ¿cuál es su opinión? Yo creo que no hace falta derribar un avión en la Argentina que es tan grande, ¿no es cierto? Un territorio tan grande en el cual la autonomía de vuelo de las avionetas, porque no estamos hablando de un Boeing ni nada por el estilo. Se lo puede justamente acompañar e indicarle que tiene que bajar en tal lado o en tal lado. Si supuestamente no bajase donde uno le está indicando, es cuestión de seguirlo nomás, que en algún lado baja. O sea, no hay por qué derribarlo. ¿Porque se cae de combustible? Claro, exactamente, porque la autonomía de vuelo de esas avionetas, no sé si llegan a 500 kilómetros, una avioneta Sena. Entonces, uno ya sabe dónde tiene que bajarse, yo sí. Con derribarlo uno corre el riesgo de que no vaya a ser una avioneta privada y cometamos un error porque justo no le funcionó la radio o no entendió la seña que le estaban haciendo. Entonces, es peligroso jugar con eso. Otro de los debates que siempre se da sobre la droga es si se debe permitir legalmente el consumo de algún tipo de estupefacientes, como ocurre en otros países, en Uruguay, por ejemplo, recientemente. Bueno, hay un fallo acá de la corte, el famoso fallo Arriola, en la cual el hombre que se lo condenaban, que lo tenían, lo investigaban en ese momento, bueno, salió justamente porque se consideró que lo que tenía él era para consumo propio, siendo marihuana, ¿no es cierto? Pero yo creo que eso necesita de un estudio muy grande y saber qué es lo que realmente es legal y qué es lo que está ilegal. Lo que pasa es que lo ilegal mata mucho, mata a la gente, mata a los chicos porque son ilegales, no hay un control de parte del Estado sobre esa droga, por eso justamente ese es el tema. Gracias.